Hola a todos los señores, espero que estén bastante, bastante bien, yo soy Cheto y espero que estén teniendo un excelente día. Ya tenemos la temporada 6 y hemos recibido bastantes cambios en esa temporada desde el inicio donde teníamos los escudos con 25 menos de vida y ahora que ya regresaron esos escudos otra vez que teníamos desde todas las temporadas. Pero a mi punto de vista han salido bastantes tier lists por parte de otros compañeros creadores de contenidos que claro, no voy a desmeritar porque cada quien tiene un punto diferente de vista sobre qué leyendas son mejores para cada temporada. Pero yo trato siempre de esperarme un poco a que la temporada transcurra porque normalmente siempre cuando inicia la temporada van a haber fallos y al haber estos fallos, pues obviamente los de respawn van a hacer cambios para poder enmendarlos. Entonces yo creo que con estos cambios van a ser los definitivos para esta temporada, así que te voy a dar mi tier list de cuál es la mejor leyenda y cuál es la peor leyenda en esta temporada. Cabe recalcar que esta vez lo voy a hacer en forma de tier list porque ya lo repetí como dos veces y esto es debido a que a mi punto de vista solamente hay tres leyendas que no contribuyen mucho al trabajo en equipo. ¿Y por qué nos enfocamos en el trabajo en equipo? Pues bueno, Apex Legends sabemos que es un juego de equipo, entonces para estar jugando solos obviamente van a haber leyendas que van a ser mucho más fáciles y compatibles que para jugar en equipo. Entonces es lo que se va a ponderar y lo que trato de ponderar siempre en todos los tier list o todo el top de leyendas que he hecho temporada tras temporada. Es importante recalcar que obviamente también se pondera la habilidad individual de las leyendas y eso le da un valor extra. Si la habilidad de la leyenda es capaz de defenderse sola y al mismo tiempo ayudar al equipo le da muchos puntos a esta ponderación. Pero si la habilidad de la leyenda solamente atribuye al trabajo en equipo o la habilidad de la leyenda solamente atribuye al trabajo individual esto automáticamente le resta puntos. Sin embargo, es importante decir que suma más una leyenda que ayude más al equipo en un juego de trabajo en equipo que una leyenda que sume más al trabajo individual. Así que sin nada más que decir, comenzamos. Yo soy Cheto y espero que este video sea de su agrado. Vamos a comenzar con todos los de rango S. Yo creo que de primera instancia la leyenda que va en rango S es Great. Great desde la temporada 0 ha sido una de las leyendas más importantes. La verdad creo que es la que más vale la pena de la mayoría. Puede teletransportar a su equipo. Tiene la caja de daño más pequeña que existe. Y esto la hace una leyenda muy muy buena por el simple hecho de que puede enfrentar duelos cara a cara muy bien gracias a esta pequeña caja de daño. Y también el hecho de que puede escapar rápidamente de los problemas aunque ha recibido unos nerfeos obviamente en cuanto a la fase para que tarde un poquito más de tiempo en entrar en fase para evitar el daño. Siento que está bastante bastante fuerte. De hecho en torneos se sigue utilizando. Quien no lleve Great a los torneos es imperdonable porque Great te puede sacar mucho de apuros en bastantes situaciones. Entonces Great se queda en rango S simplemente porque se puede usar para torneos se puede usar para sociales se puede usar para ranks y va a funcionar siempre. Entonces yo creo que esta es la mejor yo creo que a mi punto de vista es la mejor leyenda porque es la más completa. Pienso que es la más completa pero no siento que sea la única. Siento que hay más. Otro en rango S voy a usar otra leyenda que yo uso bastante en ranks para mi Gibraltar es una leyenda muy buena que va en rango S. Es una leyenda que te sirve mucho tanto para el juego agresivo como para el juego pasivo. Baja en un aliado tuyo tiras cúpula, tiras ulti revives mucho más rápido con la pasiva de Gibraltar y esa ulti te protege porque si la gente quiere entrarte a la cúpula también aguantas mucho más daño y ahorita como están los ebos rojos un gordo con ebos rojo y escudo de mano es completamente impenetrable. Estamos hablando que un ebos rojo tiene 225 de vida y 50 de su escudo de mano son 275 de vida pero aparte a Gibraltar le hacen 15% menos de daño. 15% menos de daño lo hace un tanque o sea Gibraltar es el tanque de los tanques y yo creo que esas serían las dos leyendas que están en rango S las leyendas más fuertes por la combinación de todos los atributos o sea son leyendas que al final de cuentas van a poder ayudar al equipo y también se ayudan individualmente. De ahí vamos a ir con leyendas que ayudan pues en su mayoría al equipo. Yo colocaría de primera instancia a Lifeline porque Lifeline puede revivir a los aliados con esa nueva habilidad que tiene puede revivir a los aliados y ella puede seguir peleando entonces eso yo siento que es una habilidad super, super, super chetada tanto como una habilidad de equipo que ayuda bastante. Su package o su paquete puede darte curaciones puede proporcionarte cobertura artificial en una zona abierta. A Lifeline la dejo aquí simplemente porque sus atributos van más hacia el trabajo en equipo que hacia el trabajo de individual. O sea el trabajo individual se va a medir solamente con tu habilidad de disparo con tu habilidad de puntería y eso es un puntaje que se le puede dar a cualquier leyenda porque pues como mucha gente dice la leyenda no hace al jugador sino el jugador hace a la leyenda pero Lifeline está limitada por sus habilidades. Ya saben. Otra leyenda que para mí va en rango A es Bloodhound. Siento que sus habilidades de equipo son increíbles. Ahora puedes escanear la zona con él para saber en dónde va a cerrar el siguiente círculo. La ulti de Bloodhound te ayuda a tener Wallhack por así decirlo. Puedes estar escaneando cada 6 segundos y esta ulti la puedes extender si sigues matando gente. Si matas a una persona la derriba y la matas creo que se extiende como 15 segundos más. Es una locura. Ahorita se está utilizando mucho Bloodhound en las ranks mucho Bloodhound en las sociales mucho Bloodhound en algunos torneos. Entonces yo creo que Bloodhound si ya estaba chetado antes ahorita está chetadísimo y es la oportunidad. De hecho mi squad siempre llevamos un Bloodhound. O sea quien no lleve Bloodhound en ranks altos es casi imposible de ganar porque el otro equipo siempre va a tener Bloodhound y siempre va a tener información de ti de cómo pusearte de cómo avanzar y tú teniendo un Bloodhound haces que la gente no te puse no te avance porque los empiezas a escanear constantemente. Por eso lo dijo en A porque tienen muchas habilidades para favorecer al equipo pero siento que habilidades que a ellos lo favorezcan muy poquitas. Debería haber como un rango entre A y S porque yo siento que Bloodhound sería entre esos dos porque no es completamente S pero no es completamente A pero como no hay ese rango pues lo vamos a dejar aquí en rango A. Otra leyenda que a mi punto de vista debe ir en rango A es Caustic. Es una leyenda que favorece muchísimo el equipo puedes hacer mucho daño con Caustic el único problema de Caustic es que solamente en terreno cerrado en edificios es donde más puede servirte un Caustic casi en terreno abierto casi no entonces yo dejo a Caustic en el app porque igual tiene muchas habilidades para el equipo puede ayudar puede defenderse con sus habilidades dentro de un edificio pero siento que solamente eso no puedes hacerlo en terreno abierto ahorita las ranks están en Worst Edge hay sociales en Worst Edge entonces Worst Edge es un mapa yo siento que desfavorece mucho a Caustic de hecho casi no ves Caustics corriendo podías ver Caustics más en Kings Canyon que en Worst Edge simplemente por eso pero también es una leyenda súper viable para usar y vale bastante 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 la pena otra leyenda que podría ir en rango A y que favorece al equipo y que favorece también a su a su habilidad individual es Pathfinder últimamente se ha visto muy poco Pathfinder casi la gente no está usando Pathfinder porque pues el super nerfeo que tiene con el gancho aparte le hace más daño a Pathfinder recibe mucho más daño que las demás leyendas recibe el igual el mismo daño que recibe Great creo que es un 5% más y por eso yo siento que está completamente desbalanceado usar un Pathfinder lo dejo en rango A simplemente por la gran movilidad que te da por el escaneo de las zonas pero que ya no es tan útil de hecho es que también este debería estar como entre rango A y B lo dejo en A simplemente porque pues me gusta Pathfinder te da mucha movilidad le puede dar mucha movilidad al equipo con los ziplines puedes agarrar high ground muy rápido en World's Edge ayuda bastante para las ranks en Kings Canyon también para poder pasar de zona a zona digo problemas de individuales el duelo de cerca con Pathfinder es un problema porque le hacen más daño y la caja de daño está mucho más fuerte entonces quienes usan Pathfinder deben tener una mentalidad muy buena porque con los nerfeos que ha recibido tienes que saber optimizar tus habilidades creo que por último en rango A yo voy a poner a Crypto y es es raro es raro tener a Crypto aquí pero ahorita con la nueva habilidad esta de que puedes recoger los banners puedes revivir a tus aliados con el drone eso está chetadísimo o sea puedes ir a revivirlos sin arriesgarte entonces eso yo siento que le da mucha mucha fuerza a Crypto de hecho todavía vemos bastantes Cryptos en ranks bastante gente está jugando Crypto ¿por qué? porque ayuda mucho con eso entonces se queda en rango A les digo muchas habilidades para ayudar al equipo pero siento que sus habilidades también no tiene tantas habilidades como para uso individual pero digo para jugar en equipo siento que las leyendas A son muy buenas quieres jugar solos contra escuad en sociales yo creo que estas son las leyendas que te recomiendan puedes jugar con cualquier leyenda al final de cuentas es tu decisión simplemente te doy las que a mi punto de vista podrían ayudarte más a sacar más partidas a ganar más wins o a subir de rango en dado caso corto informativo muy muy rápido te recuerdo que todos mis streams los hago todos los días a partir de las 7 o 6 de la tarde hora México y que los hago por mi página de Twitch estamos a punto de llegar los 37 mil seguidores si me puedes ir a apoyar por allá me ayudarías bastante y recuerda que tenemos patrocinadores que aparecen en todos mis streams casi todos los días de diferentes productos como Kekapu Snacks que son botanas de carne seca con un código de descuento del 15% con este y también una empresa de pastillas naturales que me ayudan mucho a la agilidad mental que se llaman Element y que también tenemos un código de descuento que es Electrochetto y todo esto va a estar aquí en la descripción por si quieres ir a apoyarme ya sea a mi canal de Twitch o también con estos patrocinadores yo aquí en el grado B voy a poner a dos leyendas que siento que estaban super chetadas la temporada pasada vamos a poner a Watson y vamos a poner a Revenant son leyendas viables todavía son leyendas que valen la pena todavía pero ahorita ya no puedes usar Revenant con Great porque hay un nerfeo porque después de que utilizas el totem Great no puede utilizar la fase en no sé cuánto tiempo o los portales algo así y es un completo problema entonces cuando esto no existía Revenant era indiscutiblemente estaba aquí arriba en la temporada pasada que veías a todo mundo pushando con Revenant con las sombras durísimo durísimo el problema con Revenant yo siento que va un poquito ya más para acá sus habilidades son completamente individuales si, si, si puede servir mucho lo podrías también poner en rango A pero yo lo voy a dejar en rango B no porque no me guste Revenant es una leyenda que me gusta mucho simplemente porque ya no hay compatibilidad con una de las leyendas con las leyendas más fuertes entonces si tú usas un Revenant automáticamente ya no vas a poder usar una Great y al no usar una Great automáticamente es muy probable que en círculos finales donde haya mucha gente se te vaya a complicar mucho el hecho de derrotar o de poder moverte entonces esto esto que tiene Revenant hace que ya no sea viable de usar con Great si esta leyenda no estuviera aquí no estuviera en ese digamos aquí tuviéramos a a Caustic puedes poner un Revenant aquí sin problema ¿por qué? porque no tiene incompatibilidad con ellos pero como hay incompatibilidad con Great yo creo que Revenant se tiene que quedar en el TRB y Watson obviamente igual los Pylons sigue utilizándose Watson muchísimo en torneos pero solamente en torneos ya no es tan viable utilizarlo en ranks y yo creo que aquí a la gente no le interesa qué es lo que utiliza en torneos entonces ya no es tan viable para utilizarse en ranks ya no es tan viable para utilizarse en sociales durante mucho tiempo fue Tier S pero siento que ahorita se queda mejor en Tier B y creo que hasta le estamos dando de más o sea le estamos dando una ponderación más a la que debería tener pero pues simplemente es la nostalgia ¿no? el amor que le tenemos a esta leyenda pues es la más bonita de todas y pues obviamente lo que nos afecta aquí es el nerfeo de que los Pylons o las habilidades definitivas de Watson duren nada más 90 segundos y eso hace que Watson automáticamente no sea tan servible ¿saben? pero en torneos sigue siendo Tier S otra leyenda que yo colocaría aquí en rango B sería Rampart Rampart es la nueva leyenda es una leyenda bastante buena una leyenda que vale bastante la pena y yo siento que sus habilidades para ayudar al equipo son muchas y son muy benéficas si tú eres una persona que juega mucho a distancia esto te va a servir no lo pongo más arriba les explico porque cuando llegas a los últimos círculos ya no vas a poder jugar tanto a distancia ¿sabes? puedes hacer una combinación Rampart y Caustic es casi imposible que te entren a un lugar que tengas a estas tres leyendas en terrenos pequeños o cercanos yo siento que dificulta mucho el desplazarse con un Rampart por ejemplo si juegas con estas tres leyendas con Caustic con Watson y con Rampart y te toca una zona abierta estás en círculos finales estás muerto no vas a poder hacer absolutamente nada no vas a tener cobertura puedes colocar los muros y no te los destruyen pero es muy 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 complicado sin embargo lo dejamos en rango B porque es de bastante utilidad un 20% extra por cada muro o sea cada bala sube un 20% de extra de daño por cada bala que disparas a través de su muro eso está bestial vamos al rango C al rango C yo voy a colocar a Mirage que siento que tiene mucha más utilidad que estas leyendas Mirage puede es completamente individual la verdad es una leyenda que puede ayudarte mucho el trabajo individual tiene habilidades de escape tiene habilidades de distracción que son bastantes viables para jugar solo entonces la dejamos en rango C simplemente porque sabemos que es un juego en equipo pero Mirage es muy buena Mirage es una buena leyenda no siento que esté equiparable a una de estas o sea Mirage no podría ir aquí ya saben chance podría ir aquí no pero acá arriba no podría ir porque no ayuda no ayuda al equipo eso es lo que siento que que por eso Mirage queda en rango C y el rango D vamos a poner a las leyendas que a mi punto de vista son las más inservibles en un equipo no es que no se puedan usar funciona pero el jump pad de octane te ayuda a elevarte y obtener un high ground pero la parábola que haces al momento de brincar en ellas te deja muy desprotegido los humos de Bangalore son buenos pero solamente tienes dos y a veces necesitas más humos para cubrirte y loba solamente tiene una habilidad de escape para ella misma y lo único que puede hacer para el equipo es darle loot ¿sabes? entonces siento que estas tres leyendas no es que sean malas son muy buenas individualmente pero no aportan absolutamente nada a un equipo nada que sea aprovechado en rangos bajos platino oro plata puedes usarlas y no hay problema puedes usar la leyenda que quieras pero en rangos altos ya estas leyendas no van no van casi como en las escuadras ¿saben? porque no ayudan no aportan hay gente muy buena que se las pone para trolear para jugar un rato para divertirse pero ellos saben que son leyendas que no no le generan un atributo al equipo y miras por ejemplo cuando te revives se desaparece entonces yo creo que siento que que esa leyenda esa habilidad pues está muy buena igual cuando estás reviviendo a alguien de una baliza también miras desaparece entonces no se ve entonces eso yo creo que ayuda más que estas entonces no es que sean malas ninguna leyenda es mala recuerda que puedes ponerte la leyenda que tú quieras simplemente yo te doy este tier list a mi punto de vista con mi experiencia de los rangos a los que he llegado con las partidas a los que he jugado y con los torneos que he jugado que me doy cuenta que este es el tier list mejor para hacer una composición de leyendas por ejemplo si tú quieres hacer una composición de leyendas puedes hacer todas estas tu equipo puede tener cualquiera de estas y van a estar muy bien cualquiera de estas leyendas van a estar muy 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 bien la verdad les digo Bloodthorn yo siento que va aquí a la mitad se lo podría poner hasta en S pero lo vamos a dejar aquí pero para mi una composición de leyendas entre estos entre el rango S y el rango A es lo mejor para ranks es lo mejor para torneos para toda la gente que me pregunta cuál es la mejor composición para ranks es esta cuál es la mejor composición para sociales es esta y la mejor composición para torneos son estas no hay demás no hay demás por ahí bueno Watson podría ir por aquí pero bueno ahorita no pues nada espero que os haya gustado bastante el video si este video llega a los 3000 likes les hago y les enseño las estadísticas de cuáles son las mejores composiciones de leyendas para ranks o sea cuáles leyendas deben ir en cada equipo y por qué pues nada los amo a todos cuídense mucho nos vemos nos vemos y